Muy buenos días y felices Pascuas. El día de hoy es domingo. Es día de levantarnos e ir al encuentro del Señor y escuchar su palabra. Jesús ha resucitado. Y si Él ha resucitado, quiere decir que todo es posible para aquellos que tienen fe, para aquellos que creen. Lo que necesitamos el día de hoy es ser testigos del resucitado, creer en Él, creerle, experimentarlo y anunciarlo. El día de hoy nos va a hablar el evangelio de una manera muy dramática, llena de contrastes, llena de simbolismo, que indudablemente más que contar una aparición de Jesús resucitado y que les habla a los discípulos ahí reunidos, lo que quiere el evangelista es que tú y yo lo escuchemos también. Porque este resucitado que se les apareció a ellos también quiere aparecerse a nosotros. También quiere que nosotros lo conozcamos. También quiere que nosotros lo experimentemos para que seamos testigos de Él. El evangelio, por favor, léelo antes de ir a misa. Léelo y pon atención cuando se diga en la misa. Reflexiona en lo que se esté diciendo junto con las lecturas. Y ojalá que en tu casa, después de ir a misa, también lo puedas leer para que puedas saborear lo que Dios quiere decirte. Hay tantos temas, pero indudablemente el eje central de este evangelio es que seamos testigos del amor de Dios. Que seamos testigos de que Él nos ama, nos perdona los pecados, que resucita y que transforma vidas. ¿Cómo vamos a ser testigos de eso? Experimentándolo nosotros mismos. Ser testigos. En la primera parte del evangelio se habla de hermanos, gente, discípulos que tuvieron un encuentro con Jesús resucitado y están dando testimonio. Todos están reunidos. Algunos están escuchando lo que el otro tiene que decir. Y es que tan válida es tu experiencia personal de Dios como lo es la del hermano. Ser testigo es compartir esa experiencia y escuchar la experiencia del otro para que compartiendo nuestras experiencias podamos provocar un nuevo encuentro con Dios. Y ahí es donde Jesús se pone presente y hace que esa experiencia que cada quien tuvo de manera particular, ahora se haga una experiencia comunitaria. Claro, donde dos o más se reúnen en su nombre, Él ahí está. Ahora, lo primero que hace Jesús cuando se presenta en medio de ellos es decirles, la paz esté con ustedes. No tengan miedo. No tengan miedo. Y es que pareciese que la fe y el miedo son dos cosas que chocan. Un corazón que tiene miedo, ahí no cabe la fe. Porque la fe es confiar. La fe es creer. La fe en Dios es luz. Por eso Jesús les dice, no tengan miedo. Ahora, tenemos que entender exactamente qué clase de miedo es al que se refiere el evangelio. Porque ayer meditábamos algo sobre eso y mucha gente me compartía, me daba una retroalimentación sobre que les cambió la perspectiva. Hay un miedo que es bueno. El miedo de supervivencia. El miedo de querer vivir, de querer escapar de un peligro. Por ejemplo, si ves una serpiente ahí frente a ti en el camino en el que tú estás yendo, el miedo te va a hacer brincar, el miedo te va a hacer mover, el miedo te va a hacer actuar, tomar otro camino. Ese miedo, el miedo que te hace mover, eso es bueno. Porque te hace reaccionar. El miedo que no es bueno, y que es al que Jesús se refiere, es el miedo que te paraliza. El miedo que te estanca. El miedo que no te hace mover. El miedo en donde te quedas frío y con angustia. Y ese era el miedo que tenían los discípulos. Por eso estaban encerrados y Jesús les dice, no tengan miedo. No tengan miedo. A veces, el miedo que nos paraliza es el miedo que no tiene razón de ser. Si tú ves un alacrán o si sientes las patitas de una araña, inmediatamente te mueves. ¿Por qué? Porque es un miedo real. Pero cuando tienes miedo al mañana, cuando tienes miedo a qué va a suceder el día de mañana si pierdo mi trabajo, ese miedo no es real, no es fundamentado. Y ese miedo te paraliza y te llena de angustia. Una persona con miedo es una persona que no ha tenido un encuentro con Jesús resucitado. Jesús resucitado repite muchas veces, la paz esté con ustedes. Y es que un fruto de tener un encuentro con un Dios vivo, con un Dios real, es tener paz, es confiar, es creer. Y otro aspecto que es importante que nosotros meditemos para ser testigos, es que los discípulos confundieron a Jesús con un fantasma. ¿Cómo es posible que lo hayan confundido con un fantasma? Pues seguramente que si los discípulos de aquella época nos escucharan a nosotros, dirían, ¿y cómo es posible que tú estés confundiendo a Jesús con qué? El día de hoy, mucha gente confunde a Jesús con muchas cosas. Ya no digo que hablen de que un guerrillero, un iluminado, un... no, 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 no. Tristemente hay muchos cristianos que confunden a Jesús con un juez. Confunden a Jesús con una varita mágica, un hada madrina. Confunden a Jesús con... ¿con qué confunden a Jesús? ¿Con qué podemos confundir a Jesús? Jesús a sus apóstoles les dijo, soy yo, tóquenme, tóquenme. Y pareciera que el día de hoy Jesús también nos dice, tóquenme. Tengo carne, miren mis heridas, tengo hambre, denme de comer. ¿En dónde hoy podemos tocar a Jesús? En el que tiene heridas, en el que tiene hambre. Y el mensaje de Jesús no ha cambiado. Lo que le hagamos al más pequeño se lo hacemos a él. ¡Claro! Jesús es el Dios vivo, el que ha resucitado, el que ha triunfado. Y con mayor razón nos invita a que nosotros también no tengamos miedo de dar la vida. Porque dando la vida es como se tiene sentido. Partiendo nuestro corazón y darlo en alimento a los demás es como se multiplica. Saliendo a tener un encuentro con Jesús resucitado es reconociéndolo en el hermano necesitado. El Jesús resucitado está en el hermano necesitado. Y ser testigos de este Dios es no solamente de una manera privada y personal. Es válida y es necesario tener un encuentro con Dios en la oración porque ese encuentro con Dios en la oración nos va a mover y nos va a quitar las vendas a poder reconocerlo en el hermano necesitado. El encuentro con Jesús en la oración, escuchar la fe del hermano, el quitarme los miedos, el quitarme la angustia, me debe de mover a creer que un mundo es mejor. Me debe de mover a ser testigo de Jesús. Y eso es lo que Jesús les dice a sus discípulos en este evangelio al final. Ustedes son testigos de esto. Tú y yo somos testigos de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios que ha resucitado, que ha vencido la muerte y que nos extiende la mano y nos dice no tengan miedo de dar la vida. Porque dando la vida en amor, en servicio, dando la vida es como se recupera. Dando la vida es como damos fruto. Dando la vida es como se resucita. Y alguien podría decir, pues yo doy la vida 24 horas frente al sagrario. Frente al sagrario, decía la madre Teresa de Calcuta. Una hora frente al sagrario y una hora frente al enfermo. Una hora frente a Jesús sacramentado y una hora frente a Jesús en el hermano. Seamos testigos. No tengamos miedo de salir al encuentro del resucitado, de salir al encuentro del necesitado. Y este Dios que nos ama, este Dios que nos dice, es nada lo que te preocupa. No tengas miedo. Si Él venció, nosotros venceremos. Y aún más fácil, porque Él, que ya cruzó el umbral de la muerte y venció, ahora está con nosotros. Seamos testigos de este amor. Y confiando, confiando plenamente en este Dios, dejemos que Él llegue a nuestra vida. Ahora, expulse todo miedo, nos muestre sus heridas y que nosotros podamos comprobar que Él sigue vivo, que Él está vivo, que Él resucitó, que Él nos bendice, que Él nos acompaña, que Él está en medio del pueblo que le ama y que a Él lo encontramos en el hermano. Que sea este Dios, uno y trino, quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Eres testigo o eres solamente un reportero? Un reportero es el que habla, el que ha juntado la cronología, el que arma la historia, pero el testigo es el que lo vive. Jesús nos invita a que vivamos. Comparte tu fe, no tengas miedo y sal al encuentro de este Cristo resucitado. Ten un excelente día.